El día de ayer, martes 5 de diciembre, llegó a Halo Infinite el modo tiroteo oficial por parte de 343, el cual trajo una experiencia diferente a los modos tiroteo anteriores. Y en este video analizaremos qué tal está este modo, cómo se siente la experiencia completa y por qué con este modo tiroteo considero que la experiencia PvE de Halo Infinite actualmente es la más completa en la franquicia. Este es un modo de juego que los fans de Halo estábamos esperando desde el lanzamiento de Halo Infinite, ya que desde Halo 3 o DST ninguna entrega principal de Halo había estado exenta de alguna experiencia PvE en el multijugador. Y ahora para Halo Infinite se ha reimaginado un poco este modo, porque el modo tiroteo clásico es bastante simple pero efectivo, ya que consiste en soportar oleadas de enemigos que aumentan de dificultad con cada ronda que pasas. También se van agregando cráneos que modifican el juego para hacerlo más difícil y entretenido. En este modo clásico tendríamos una cantidad limitada de vidas que había que cuidar para que no acabe la partida. Este tipo de tiroteo fue implementado tanto en Halo 3 o DST como en Halo Reach. En Halo 4 tuvimos una experiencia PvE llamada Spartan Ops, en las que teníamos que cumplir misiones y tenían cierta narrativa. Era algo innovador para este apartado pero también se convirtió en algo un poco tedioso. En Halo 5 tuvimos un modo de juego tiroteo con ciertas características del modo Warzone, en las que nos enfrentamos a diferentes tipos de enemigos tanto Covenant como Forerunners. En esta experiencia tiroteo podíamos solicitar armas y vehículos como en el modo Warzone, así como enfrentarnos a jefes como el Warden, el Grun Goblin, entre otros. Y ahora para Halo Infinite este modo se ha reimaginado un poco. Este modo de juego parte de la base clásica de tiroteo, que es enfrentarte a las sillas enemigas en forma de oleadas, en este caso los desterrados. Pero este modo de juego va más allá de solo soportar oleadas. Para este modo de juego tendremos que capturar zonas en un modo Rey de la Colina, lo cual lo vuelve algo bastante frenético, porque tienes que limpiar la zona de cada Grun, Jackal, Elite, Skimisher, Brood, Skimmer, Hunter y eso con sus respectivas variantes, ya que si no, no podrás capturar la colina. Y con cada oleada van subiendo tanto los rangos como la dificultad de los enemigos. Y en la oleada final te encontrarás jefes como Jägarodmai, entre otros. Y también como en cada modo tiroteo se van agregando calaveras que modifican la experiencia de juego. Y ahora en este modo tiroteo no tendremos vidas limitadas, sino que podremos reaparecer las veces que sea necesario. Solo que para poder reaparecer los miembros de tu equipo tienen que seguir con vida. Lo que quiere decir que si todo el equipo es eliminado, instantáneamente la partida termina con derrota. Pero si te eliminan está la posibilidad de que alguien de tu equipo pueda redimarte, como si de un modo desgaste se tratara. Solo que cuando ya están las sordas más difíciles encima, esto se vuelve casi imposible. Y se queda un dilema de si reanimar a tu compañero, porque eso significa perder la zona. Aunque si reanimas a un compañero de equipo se te otorgará inmediatamente un sobrescudo. Esto es algo que me recuerda a la campaña de Halo 5. Aunque para ayudarnos con esta tarea está el equipamiento campo de reaparición, el cual podrá reanimar compañeros de equipo, así como proporcionarnos salud, y también podrá reparar vehículos que han sido dañados en combate. Este modo de juego se puede jugar en varios mapas del multijugador, por no decir todos los mapas oficiales de 343 y algunos mapas de Forge seleccionados. Aunque el mapa principal para esta lista es el mapa Casa del Juicio, que es un extracto del mapa de la misión Casa del Juicio en la campaña de Halo Infinite. Y es que este mapa es perfecto para este modo, emulando una arena artificial con lugares para cubrirte, armas y mi parte favorita. Estructuras en el techo para columpiarte con el gancho. Pero hablemos de algo muy importante. ¿Es divertido? La verdad es que me la pasé muy bien en este modo de juego. Creo que estos modos de juego PvE, jugándolos en solitario, pueden llegar a ser tediosos. Pero este modo tiroteo tiene esa particularidad de sentirse como una competencia, con esta implementación de capturar zonas. Y no sé ustedes, pero disparar en el momento preciso armas pesadas como el Rocket o el Carbonizador, y ver cómo caen en cadena todos los desterrados, es un sentimiento muy satisfactorio. O ir barriéndolos con un martillo gravitatorio. Aunque también tiene momentos que son bastante frenéticos, como el siguiente. ¡Ah, chicos! Perdón, me concentré un poco ahorita. En general es un modo al que podrás sacarle provecho, ya sea con tus amigos, en el multijugador o seleccionándolo en partidas personalizadas. Este modo, a partir de esta actualización, ya se puede implementar en mapas de Forge creados por la comunidad, utilizando este script en los nodos que nos ha compartido 343 por medio de Halo Waypoint. La gente que sabe de Forge sabrá cómo hacerlo. Ahora, ¿por qué esta experiencia PvE de Halo Infinite es la más completa? Considero que tiene el potencial para hacerlo. Creo que el camino que está tomando 343 para lograr esto es el modo Forge. Ya que 343 no sacó el modo tiroteo hasta tener listo y funcional el kit de IAS para Forge, para que cuando saliera el modo tiroteo creado por ellos, sea algo que la comunidad puede implementar de manera eficaz en los mapas de Forge. Y si ya hemos visto cosas increíbles por parte de la comunidad en estos días, me gusta imaginar los mapas que se vienen en un futuro, con la implementación de un modo de juego completo como lo es tiroteo, que ya de por sí es algo disfrutable por sí solo. Y también quisiera tocar un poco el argumento que veo que se repite de que 343 no hace nada y la comunidad tiene que hacerlo todo. Argumento que yo considero es erróneo. Si bien la comunidad es súper talentosa y en este canal siempre hemos reconocido eso, el decir que 343 no hace nada es algo injusto. Si bien el estudio no es perfecto y esta entrega es verdad, la empezó no de la mejor manera, pero a como está el juego a día de hoy es un juego muy completo, disfrutable y con el que puedes pasarte horas de diversión jugando sus modos de juego. Y con estas implementaciones 343 ha creado el modo Forge más completo que cualquier entrega de Halo tiene, haciendo posible lograr experiencias de juego que antes no se podían. Creo que el futuro del juego para estas y futuras entregas de Halo es ir implementando más modos de juego completos como tiroteo por parte del estudio, con las cuales también se irá mejorando el modo Forge, así como en un futuro esperemos la posibilidad de implementar nuevos jefes, etc. Recuerden que probamos este y más modos de juego de Halo en vivo con todos ustedes por mi canal en la plataforma morada, así que si les interesa los veo por allá. En fin chicos, espero les haya gustado mucho este video y si es así no olviden dejar su me gusta y suscribirse para no perderse más contenido. Yo soy Iron Brock y nos vemos en otro video de Halo.